Música y ¿Qué tal, Alberto? Alberto, ¿cómo ves la llegada de este refuerzo europeo? ¿Es lo que necesitaba el equipo? Sí, es rápido, tiene gol y tiene buen centro. Es bueno, es bueno. De hecho, ya lo recomendó el Chaco. ¿Hasta el momento tú crees que América es el mejor equipo de la liga? Sí, sí. Sí, por eso fue campeón. Y trae la misma plantilla, solo refuerzó con dos personas más. Y sí, vamos por el B. ¿El rumbo en el B? ¿Por qué? Porque es una espinita que trae clavada ahí a la América, que no pudo porque le ganó León, pero se la va a sacar. ¿Tú crees que Monterrey fue un parámetro para ver de qué está hecho el equipo? Puede que sí, porque también Monterrey no anda igual. Porque su entrenador, que era de la América, que no quiero ni mencionarlo, como que le falta todavía. Pero 2-0 a favor, América. Gracias, Monterrey. ¡Adiós! ¿Qué nombre, amigo? Lucio Hernández. ¿Lúcio, de dónde? De Irapuato, Guanajuato. Últimamente para ver a Alame. Alame a triunfar hoy. Tiene que ganar. Bien, ya que vienes de lejos, ¿cómo ves esta llegada, este nuevo refuerzo europeo? Muy rápido, muy rápido. Ya vi sus videos y nos va a ayudar en la ausencia de Leo Suárez ahí. ¿Cómo ves que América hasta el momento es el mejor equipo de la liga? De la liga, del continente y hasta de Europa. ¿Cómo ves, biglumbre es el bigampeonato? Parece que sí, parece que sí, pero pues todo cambia al final en la liguilla. Este es un buen parámetro, ¿no, Monterrey? Monterrey es un muy buen equipo, también está bien armado también de buenos jugadores. A ver qué es lo que pasa el día de hoy. Muy marcadores. Un 2-1 a favor de la América. ¿Cuál es tu nombre, amigo? Juan Carlos Moreno. Juan Carlos, ¿cómo ves esta llegada de este refuerzo europeo? Pues me parece buena. A ver qué tal luce aquí en el equipo. ¿Será mejor que Leo? No creo. Leo ya traía un ritmo, ya traía juego, ya sabía lo que es el América. Y pues esta persona falta que se adapte. No, no, esperemos que dé lo que tenga que dar, ¿no? ¿Tú crees que hasta el momento América tiene el mejor equipo de la liga? Pues yo creo que hay competencia, no puede decir que sea el mejor, pero yo creo que sí está compitiendo dentro de los mejores, no podemos dejar de lado a los demás. ¿Crees que biglumbre el bigampeonato? Sí, ese sí lo veo factible. Va a haber competencia, como le digo, está duro, pero sí se puede lograr. Hoy es un gran parámetro, ¿no? Así es, Monterrey que ha venido jugando últimamente muy bien. Y pues ahorita está como la expectativa de jugar contra el Thanos en lo que fue su cancha. Vamos a ver cómo se comporta. ¿Qué marcador el día de hoy? Yo digo que América 2-0. ¿Tu nombre, amigo? Julio Estar Mendoza. Julio, ¿cómo ves esta llegada de este refuerzo europeo y a Bayron? Esperemos que sea mejor que Leo Suárez, era un buen elemento. ¿Crees que América hasta el momento es el mejor equipo de la liga y por qué? Considero que sí, por el mejor momento se pelea con tígeres, para mi parecer. Pero se encuentra en el mejor momento Henry Martin, a comparación de Guignac, y Malagón, a comparación de Nahuel. ¿Visilumbra en el bigampeonato? Es la esperanza, es la esperanza. ¿Sí? Desde el 88 creo que no se consigue eso. Tu marcador el día de hoy, es un buen rival, ¿no? Un buen parámetro. Esperemos un... Un 3-0, un 3-0. Gracias. El mejor en América, obvio. ¿Tu nombre, amigo? Fernando Villavicencio Carmona. Fernando, ¿cómo ves este refuerzo de Yanjairo que llega de Holanda? Pues, este, necesitamos verlo, porque, pues todos podemos decir que, así como dicen los comentaristas, pero necesita uno, verlo uno como aficionado, necesita verlo uno primero. ¿Crees que América tiene el mejor equipo de la liga hasta el momento? Pues sí, para mí sí. Sí, porque lo ha demostrado y lo demostró en la temporada pasada. Ahora lo está demostrando todavía en esta, en el 20-24. Esperemos que lo siga demostrando para, para si se puede, yo digo que sí, pues, que se lleve la quinceava. ¿A la que iba? Sí. ¿Es como para el Bicampeonato y por qué? Eh, pues, porque, pues ya, ya, este, ya es hora, ¿no? Porque, pues ya, cuántos campeonatos que ha estado para ganarlos, pero, la verdad, este, por muchas cosas, no se ha podido ganar. Y ahorita, gracias a Dios, se ganó el, la 14, porque trae, la verdad, trae buen equipo y trae buenos jugadores.